De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Avanzando, avanzando en estos frutos Y avanzando también nosotros pensando en la Navidad También que estos frutos sirvan para que yo se los tenga ahí al Señor Para que Él venga feliz a nacer en mi corazoncito, en mi familia Ya, uy que el árbol, que precioso Y que tengo que comprar esta lucecita y que esta cosa Y hoy no tienes árbol Bueno y te preguntan si tienes Navidad Año al año me dio mucha pena Las ferias navideñas, di un pesebre Puros árboles, puros regalos, puras cositas Que el pesebre en ninguna parte Entonces hermanos queridos Si no, tú pídele Y a alguien yo le dije Pero pídele Pues yo le dije Bueno y qué pasa Es que no, es que no es la dormida No pues Me por último puse ahí a catequizar a los feriantes Y explicarles que no, que es importante Entonces hermanitos queridos Acuérdate que estamos preparándonos Para la verdadera Navidad No del viejito bascuero Sino que el cumpleaños de Jesús Así que en la familia En las amistades En los grupos Así que nada de que no Quizá la raíz de mí no importa El Señor te va a recompensar Y después te va a decir ¿Por qué no dijiste? A lo mejor alguien estaba esperando Que alguien le dijera Porque le daba vergüenza solito Y está esperando que tú le confirmes que sí Así que bueno Y dentro de los frutos Hoy día nos toca la bondad Es el bondadoso Y también con la convicción fraterna No va a llegar todo preguntante Sino que con amor hermanito Y veamos en esta bondad Aquí en Efesios 5, 9 Como subtítulo nos dice Ahora somos luz de Cristo Lógico Si ya estamos con los frutos Estamos llevando su luz A los demás Sobre todo en esta época En este tiempo de Navidad En este tiempo Que vayamos sacando todo lo que es Ah, dinero, dinero, dinero Poder, poder, tener, tener Sino con el Señor Con el ser Que tú vales por lo que eres No por lo que vas a tener Y que tú vas a ser feliz Y que tú vas a ser feliz Porque el Señor llegó al mundo Y vino a ti A tu corazóncito No por el tremendo regalo Que te pueden hacer O triste porque no te hicieron un regalo El mejor regalo Lo tienes tú en tu corazón Y veamos Entonces Estamos hablando de la bondad Y aquí nos dice El Espíritu Santo A través de Efesios Compórtense como hijos de la luz Cuyo fruto es la bondad La justicia y la verdad Palabra de Dios Compórtense como hijos de la luz Somos hijos de la luz Jesús dijo Yo soy la luz del mundo A veces nos comportamos Como hijos de Satanás Con las divisiones Con la prepotencia Con la violencia Con el egoísmo Con la soberbia Y somos hijos de la luz Dios Te hizo Me hizo Único Irrepetible A su imagen Y semejanza Nos hizo Hombre Mujer Para que nos complementemos No para que peleemos No para que nos pensemos Que tú Yo superior No Somos diferentes Hermanitos queridos Aceptemos Que tú Como hombre Tienes cosas Y cualidades Que yo Como mujer No tengo Pero también Tú entiendes Que yo tengo Cualidades Y cosas Que tú no tienes Y no es para que Diga que hoy Tú no lo tienes Eres peor No Nos complementamos Ni tú Ni yo Somos mejores Uno que el otro Nos complementamos Así que Digámosle al Señor Señor Lléname de tu bondad Para poder Llevarla con humildad El mensaje De amor Tuyo A todos Los que nos rodean Tuyo 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 Bendito amor que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendita luz bendita luz Amén. Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendita paz que me sostiene, bendita paz.